Te conozco muy bien Te conozco muy bien Tú quieres más de mí Yo estoy dispuesto a darte Lo que sea necesario para enamorarte Por ti me vuelvo astronauta Llego a la luna y después amarte Y saco los binoculares para mirarte La herencia bendita Lo que le pasó a su mamá y su abuelita Tú no eres taquito pero que carnita Con esto me lleno y hace que repita Mamita Lo que yo quiero, quiero Es que tú me quieras, quieras Sin ningún pero, pero Toda la vida entera Vamos a echarle gasolina y sobera Tú te liberas cuando grites y cuando pides mami Más, más, más de ti Tú quieres más de mí Siempre quiero más de ti ¿Por qué digo que no? Sí, 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 caliente Más, más, más de ti ¿Por qué digo que no? Sí, 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 siempre quiero más de ti Sí, sí, caliente Besos de coco, de caramelo, dámelo todo que tú lo quiero No soy doctor, pero soy remedio, vamos a encontrarnos en el punto medio Se me nota que cargo a sentar nota, ay yo te vuelvo loca, ven dame de esa boca Me gusta mayor un hombre como tú, que me prenda todo cuando apague la luz Que sepa quererme como yo a él, a veces de ratico, a veces para ver Más, más, más de ti, siempre quiero más de ti ¿Por qué digo que no? Si, 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 caliente Más, más de ti, ¿por qué digo que no? Si, si, siempre quiero más de ti T-T-T, caliente Ahí ¿Por qué no? Si, 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 siempre quiero más de ti T-T-T, caliente Ay, Aguena 20, Mejiti, 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 Caliente